Ey, yeah, 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 yeah Tengo treinta pa' fumar y un litro pa' mezclar Oye, un litro pa' mezclar, una resge en la cama Beat it, no me cocina Pero en cuanto a mí eso no me resuelve na' Ese improv que no nos salimazo del trap Tengo 30 pa' fumar Y un litro pa' mezclar Me arrocha en la cama Fanática de cocinar Pero en cuanto a mi Ya no me resuelve na' Y seguimos con No nos salimos del show Tuve con mi abogada Fido maquillada' Las tres enamoradas Pero ni la tuve que echar Pero en cuanto a mi Ya no me resuelven na' Y seguimos con No lo paro de contar Los dientes congelados Todo esto fue cambiado Me dice estoy cambiado Siempre que estoy más pegado Me dice que algo tengo que bajar Yo no bajo na' Siempre quiero un poco más Tengo 30 pa' fumar Y un litro pa' mezclar Una rocha en la cama Pidiéndome cocinar Pero en cuanto a mi Ya no me resuelven na' No nos salimos del show Tengo 30 pa' fumar Litro y medio pa' mezclar No se guarda pa' vendejar Ya no estamos pa' gocear Fumo todo hay que lidar Que lo que es la regular Coma hielo con glaciar Tengo una nota pa' sear Siempre suelo el celular La mía sabe que lo guá Dicen que yo tengo el plug Dicen que yo tengo el plug To' los dos mi cena en white We pinco de con spray La saqué del bar gay como shit Mami ni un strike Mami ni un strike To' los dos mi cena en white We pinco de con spray La saqué del bar gay como shit Siempre estoy en el oceo Siempre moca con los flow Ya no puedo darte a tembleo La movie en acción me la creo Ya la tengo media Lucy Se dio dos líneas de tucie El Mario tuyo si es pussy Buscando que le descarguemos una usi Y yo sigo aquí Porque no le paro a na' Pero en cuanto a mi Eso no me resuena Si se tiran to' Un chaleco de bomba Dile que no fue por mi Dile que me quiere a mi Con mi no puede sentir Conmigo te va a venir Con tu teléfono en modo de avión Conmigo te ve en un avión girl Yo soy trapero Mero mero Droga mujer en cuero y dinero Yeah Pero dinero primero Yeah La diabla no quiere un suero Tengo treinta pa' fumar Un litro pa' mezclar Una leche en la cama Pidiéndome cocinar Pero en cuanto a mi Eso no me resuelve na' Y seguimo acá No nos salimo de trap Le compre todo a mamá Lo otro lo gasto en el trap Money para mijo Tengo pasqué en su escondita Pa' con delcocho Ey, oh, ey, oh Tengo mi proyecto Mis amigos piensan como yo Ey, oh, ey, oh No se meten mas' conmigo Peapa el pecho Ves pa' mis amigos Okay Yeah Tengo treinta Mil verdes Ya lo compro Vecino a jugar no perdés Yeah, yeah Pero treinta mil problemas Un plato medio vacío pa' la escena Un niño que me envenena Qué pena que ya no seré tu nana No afecta, no queda, pero dos z El signo dólar siempre fue mi meta Nalga gorda, poca teta Flow original, racheta, yeah Una voz de ángel y un estilo pervertido Casi todos tus amigos, papi, quieren conmigo Pero sigo tráfico, perra La jefa, divara, no erra Mis putas son todas tranquilas Pero con nosotras no quieren la guerra Cuerpo a tierra, blum Maldito loco No te diste cuenta que me estoy haciendo millonaria poco a poco Tengo 30 pa' fumar Y un litro pa' mezclar Una rocha en la quemada Fanática de cocinar Pero en cuanto a mí Ya no me resuelve na' Y seguimos como No nos salimos del tro